¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a Kassel, comentando hoy y estamos en un nuevo vídeo en el canal Y como ya habréis visto por el título y por la miniatura, estamos en una nueva vídeo reacción de Minecraft Carlos, ¿qué significa eso? Pues que tú y yo vamos a ver un vídeo que en el día de hoy va a ser una compilación de memes de Minecraft Y nos vamos a reír juntos y nos lo vamos a pasar muy bien, o eso esperemos Como siempre chicos, si sois nuevos en el canal, os invito a suscribiros y activar la campanita de notificaciones Para que así Youtube os avise de los futuros vídeos que voy a subir en el canal, que como ya sabéis, subo vídeo todos los días Muchas gracias a los últimos suscriptores y a los últimos miembros del canal, porque gracias a vosotros puedo seguir creando contenido día a día También os invito a reventar el botón de me gusta, a ver si podemos llegar a una meta de 5.000 likes para la siguiente vídeo reacción Y no olvidéis coger vuestros móviles y seguirme en Twitter y en Instagram, que son las dos redes sociales donde más activo estoy Y es más, estos días estoy de vacaciones cuando vosotros veis este vídeo, así que por ahí habréis subido bastantes fotos, así que ir a echarle un vistazo Y nada, pues dicho todo esto, me callo un mes, recordad que en la descripción tendréis el vídeo original por si queréis verlo sin mi cara y mis comentarios Y sin más dilación, vamos a por la vídeo reacción Pues vamos a por ello, vale, Minecraft memes volumen 1, eso significa que hay más de uno, eso es bueno, ¿por qué? Porque si os gustan, podemos hacer más vídeo reacciones, así que vamos a por ello Vídeos originales en la descripción, como yo os digo, este vídeo también va a estar en mi descripción Y nada, creo que, vale, haz de tener sonidos fuertes, vale, tendremos que tener cuidado con los cascos Y creo que en principio, nada más, vale Tenemos a un Steve de Minecraft, bien, buen inicio, no está nada mal Ok, vamos, primer meme, un bebesito, muy mono, voy a apartar un poco el micro, que si no lo veo Y se acerca al mar, vale, es que esto va a acabar mal, todos sabemos que acaba en muerte siempre ¿Vale? ¿Qué pasa? ¡Y! Me ha tomado al saco Le acaba de atropellar un perrete Vale, este podría ser yo perfectamente, no estoy tan grande, pero bueno Sale feliz de una pizzería, parece Y... ¡Oh! Le he tirado la pizza, pobre hombre ¡Oh! ¡No! Se ha muerto, respawn Vale, ¡Ah, mira! Por ahí, eso significa que os habéis suscrito vosotros también Así que venga, suscribiros y darle a like, ¿vale? Encuentra diamante Obviamente, esto iba a pasar, si picas diamante no puedes picarlo encima del diamante Tienes que picar alrededor para asegurarte que no hay lava, así que, chicos, acordaos de esto Vale, una chica con una caja de Pepsi, jugando con un gato A ver... ¡Oh! Ojalá mi gato hiciera eso Vale, va, está bien tranquilo Salgo contra el árbol ¡Mimimi! Vale, ese me ha gustado mucho Ese me ha gustado mucho, de verdad ¿Qué es este? Hola, se acaba de dar Unas hostiascuras a Arten y luego se está comiendo la sandía De manera muy abrupta Pero bueno, se la ha comido, también te digo Vale, vale, ese está muy guay ¿Qué demonios? Vale, vale Una montaña rusa ¿Vale? Pero no es de Minecraft esto No me estaréis cambiando los memes, sé que me enfado ¿Vale? Ah, vale, sí, sí, es Minecraft ¿No? Ah, no, vale, me imagino que cuando entre en este puente Se transformará en Minecraft Sí, sí, ahí está Ojalá, ojalá me montara yo en una montaña rusa Y apareciera en el mundo de Minecraft Vale, es una música de Stranger Things Y eso significa que algo extraño va a pasar ¡Diamante! Lava, es que se veía venir ¡Oh, una batalla! ¡Atentos! ¡Steve contra Herobrine! Espera, espera un segundo Espera un segundo Que yo quiero ver eso otra vez Vale, el de que se quede la lava Y creo que se levanta en plan un ninja Y se da contra la mesa Sí, qué brigao Tenemos aquí un gatete Y un... Lo que creo que es un... No sé cómo se llama Un dragón de Komodo En la bañera Y el gato se ha caído al agua Y está loquísimo, está loquísimo Está perdiendo la vida Le quedan dos corazones ¡Sale ahí, maldito gato! Nah, está muerto ¡Uhm! Vale Ha estado gracioso, ha estado gracioso Vale Vamos a ver Este está, parece Lo que yo sospecho Que robando una bicicleta Eh... No sé por qué va tan rápido La verdad Me imagino que será Cuesta abajo Y... ¡Ostras, chaval! Se le ha frenado la rueda de adelante Y se ha dado una hostia Terrible, eh Pero terriblísima Vale, venga Esto continúa Tenemos aquí un hombre Dando con un hacha En una puerta Que esto es una... Película bastante curiosa Vale, creo que es el resplandor Pero no lo sé Soy Johnny ¡Veo que te de mi maldita habitación! Estoy jugando a Minecraft ¿Vale? Vale Este, este, este No, tampoco está muy bien Pero bueno Vale, dos gatos Me encantan los gatos Ya los habéis todos ¿Vale? Va a haber un golpe, obviamente Eso todos lo sabemos Vale Esto me recuerda a un episodio De hace un par de días De Elitecraft Que vimos a rescatar unos aldeanos Y... Cuidado a ese Creeper Que explota ¿Vale? Mira Si me pasa a mí eso Chaval Reviento a todo el mundo Ha explotado el Creeper Y se ha caído toda la... Ah Ah, ah, ah Cuidado Que se... Iba a decir que se salvaba Pero no Ese Creeper le va a quitar la vida Pero casi seguro Vale De nuevo dos gatos Esto me gusta Uh, uh Y hay un segundo gato Como os digo Que está dentro del armario Y está ahí como en plan Te voy a dar una otia Te voy a dar una otia Toma y la llevas Me encanta los vídeos de gatos Tío Soy muy fan de los vídeos de gatos Por favor Más vídeos de gatos ¿Qué hacen estos? ¿Pero qué batalla de mierdas es esa chaval? Si ha habido batallas más épicas en Minecraft Por favor Ojalá caben luego a golpes Pero en serio No entiendo nada Y se muere Vale, perfecto Un hombre increpando Le tiran agua Vale Y suena el sonido Del agua de Minecraft Pues ya parece ser una asilla Vale Uh, cuidado Aquí hay mucha gente famosa Viendo algo Minecraft 2 Esto es mentira, eh Esto es mentira Minecraft 2 no existe ¿Vale? Paz Está pegando A una puerta Pero que la vas a romper, chico Vas a romper la puerta Va a romper la puerta Y su madre le va a castigar Adiós La que ha liado, loco Te van a cortir a puñetazos ahora Vale Gente picando Vale Y pillando a cobblestone No está mal, la verdad Vale ¿Ves? Más cobblestone por ahí Vale Eso está guay Vale Aquí tenemos un señor poniéndose una bata No está mal De repente parece que va a coger No sé Unas gafas Vale Unas gafas de científico Le llamaremos Digaremos que es un aldeano científico Cuando abra la puerta A ver qué pasa Porque imagino que será la gracia Había Había gente Esperándole detrás de la puerta Con un cañón ¿Pero qué me estás contando tú? Para haberlo matado Vale Un Steve gordito bailando Oh mamá Oh mamá ¿Qué flow tienes amigo? Dale un poco de dance Dale ahí un movimiento A tus carnecillas Vale Ojalá Steve fuera así Bailarín Ok Y aquí nos encontramos Una vagoneta dando vueltas Y la están intentando pillar Vale La pilla Le va a dar una hostia a los pies Que va a flipar Pero tres pueblos Porque vale Es una ni Sí, sí Se pone a saltar Toma Pero píllala Que te mata Toma Esa hostia ha sido gorda Eso no es una broma De hostia Vale, vale Aquí tenemos una linda pareja Y viene una araña de Minecraft Yo sería la chica Obviamente Porque me dan mucho miedo Las arañas Y este Va a tocarla Y la araña La revienta Chaval Que lo mata Que lo mata Lo mató Thanos ¿Qué pasa Thanos? ¿Qué te ocurre? No sé qué dice Vale, pero creo que va a hacer así Vale Plim Y ahora En Minecraft Ha pasado Vale, creo que al niño No le ha gustado Que le desapareciera la casa La verdad Vale, aquí tenemos un chico de rojo Que creo que se cree que puede volar Toma Se ha matado Paco Se ha matado Fuertemente Ok Venga Siguiente meme Ahí estamos Tenemos aquí Un bebé youtuber Porque tiene una cámara Porque tiene una cámara Y se la ha comido Se ha comido la cámara Vale, está dibujando a un Steve de Minecraft En paint O un paisano de Roblox Vale, ese es un creeper Creo Vale Y ahora ¿Qué demonios? Ah, vale Va mejorando No, no lo he entendido Ese meme La verdad Ok Aquí tenemos a unos Que están de fiesta Y al final se ha cargado la mesa Donde estaba jugando en Minecraft Vale Difficulty Peaceful Fácil Normal Y la buena Difícil Ahí estamos Uh Penguin Badería Oh, lo ha matado Vale Continuamos con los memes Estamos en una ravine El señor parece que va a pillar oro De manera estúpida Porque nunca se pica encima Tú y te matas Ya me molestaría a mí Por pillar un poco de oro Que al final cabrón oro No vale para nada Caer en la lava Eso ya me jodería Pero cuidado que sobrevive Cuidado que no Oh, no ha muerto Y ahora aparecerá un creeper ¿Ves? Se veía venir Se veía venir el creeper Es que lo veíamos todos Desde Cuenca Chaval Vale 3, 2, 1 Comienzan los juegos del hambre Creo que están jugando en solo Un AK Un AK 47 Vale Buenas memes más raros He hecho mucho de menos Los juegos del hambre Y me gustaría algún día Volver a jugar Y bueno chicos Pues hasta aquí la videoreacción de hoy Recordad que si queréis más vídeos De este estilo Os invito a suscribiros al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así YouTube Os avise de futuros vídeos Y también recordad Reventar el botón de like Para llegar a esa meta De 5.000 likes Y yo sepa Que os gustan las videoreacciones Y nada chicos Un besito Un abrazo Soy Chaos Castle Y nos vemos pronto En nuevos gameplays Adiós